Música Quiero hacer un balance de esta jornada el día de hoy. Hemos llegado aquí a San Andrés de Tumaco para primero hacer el lanzamiento oficial de las zonas futuros, de las zonas estratégicas de intervención integral que las hemos llamado zonas futuros, donde nosotros queremos que el Estado pueda hacer presencia en los territorios con seguridad y justicia, pero siempre con la reacción integral del Estado en la provisión de servicios para las comunidades. Hemos hablado hoy de la importante acción que se puede tener en estas zonas cuando trabaja la fuerza pública, el aparato judicial y también está trabajando el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, el DPS, Planeación Nacional, la Unidad de Víctimas, entre otras muchas instituciones. Este lanzamiento es muy importante porque es totalmente consistente con los planes de desarrollo con enfoque territorial, pero nos permite llegar a los lugares más afectados por el crimen. Y creo que ese lanzamiento es un mensaje contundente al país que queremos llegar a esas zonas que por años han tenido una institucionalidad precaria. También con la cúpula militar, con nuestro director nacional de antinarcóticos, estuvimos visitando una de las zonas donde estamos adelantando los procesos de erradicación manual. Hablamos con los grupos de erradicadores, hablamos con los miembros de la fuerza pública, pudimos ver la excelente labor que están desarrollando y también agradecerles, porque gracias a su esfuerzo titánico, nosotros logramos parar ese crecimiento exponencial que se venía presentando en los últimos años. Y gracias a su esfuerzo, logramos por primera vez en siete años parar ese crecimiento exponencial. De otro lado, quiero decirles que aquí en San Andrés de Tumaco se ha adelantado una operación heroica, meticulosa, una operación contundente, donde ha estado participando nuestra armada, nuestra policía, nuestra fuerza aérea y nuestro ejército nacional. Gracias a esa operación, y quiero en especial resaltar el trabajo del capitán de Corbetta, Juan Camilo Ocaña Báez, hoy, producto de todo este trabajo conjunto, se pudo adelantar la interceptación de una embarcación tipo Flipper, que cargaba cerca de una tonelada de cocaína de alta pureza. Esta es una incautación que representa un golpe durísimo para los carteles de la droga que operan en esta región, porque el valor de ese alcaloide era cercano a los 30 millones de dólares. Y este trabajo meticuloso, ordenado, donde está el trabajo de la inteligencia de la fuerza aérea, de nuestra policía, de nuestro ejército y, por supuesto, de nuestra armada, además de ese trabajo maravilloso que han venido haciendo los guardacostas, podemos asestar este golpe. Ustedes ya pudieron apreciar cómo esa embarcación tipo Flipper tenía un doble fondo y pudieron ver el grado de sofisticación que emplean para llevar esa droga a otros mercados. Hoy queda una vez más claro que seguimos avanzando, no solamente en enfrentar a los cultivos de abuso ilícito, sino que también estamos cada vez siendo más exitosos en la interdicción. No vamos a darle tregua alguna al narcotráfico. Lo vamos a enfrentar con determinación, porque nuestro país no va a permitir que este crimen siga siendo un factor que desestabiliza nuestras regiones y que atenta contra las libertades de los ciudadanos. Hoy quiero felicitar a nuestra fuerza pública, toda, al glorioso Ejército Nacional de Colombia, nuestra Fuerza Aérea, nuestra Armada, nuestra Policía Nacional, por este importante logro. Y quiero darle la palabra a usted, Capitán. Quiero que usted, que nos ha presentado estos resultados, pueda informar cómo se adelantó el operativo para que le pueda transmitir esta información a los medios de comunicación. Pero reitero, esto es una labor conjunta, heroica de coordinación de nuestra fuerza pública y que este sea un motivo de orgullo para su trabajo. Muchísimas gracias a todos. Capitán, queremos escucharlo para que nos cuente los detalles del operativo. Gracias, señor presidente. Esta operación conjunta y coordinada, la cual llevaba más de una semana con información de inteligencia de la Policía Nacional, con el empleo de medios y capacidades de la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército Nacional a través de la Brigada contra el Narcotráfico y la Armada de Colombia con su componente de guardacostas y las unidades de superficie, a 60 millas al noroeste de las costas de Nariño, aquí en Tumaco, logramos hacer la interdicción de una embarcación go fast tipo flipper de fabricación ecuatoriana, la cual llevaba tres personas a bordo que pretendían llevar este ilícito a las costas de Centroamérica. Gracias a la ardua labor y el entrenamiento de nuestros hombres, logramos hacer un procedimiento seguro y dentro del marco de la ley y logramos traerlos a puerto y hacer la judicialización que en este momento tenemos. Seguimos con ellos, señor presidente, gracias a todo el apoyo de las fuerzas militares, a la confianza del gobierno nacional, hoy podemos contribuir con más de 122 toneladas de clorhidrato y cocaína que se ha incautado este año por la Armada Nacional, lo cual es un duro golpe a las estructuras del narcotráfico y que vamos a seguir en la región de Nariño más fuertes y con el compromiso, señor presidente, con este flagelo internacional. Bueno, primero es reiterar el mensaje nuestro. El mensaje es todo aquel que reincida va a enfrentar todo el peso de la ley. No solamente he podido dialogar con el fiscal sobre esta operación, sino que la respaldo plenamente. La captura de estos dos sujetos es por su participación de actividades de narcotráfico y es una captura con fines de extradición. De manera que creo que ese es un golpe muy importante a esas estructuras reincidentes que se quieren burlar del país y no lo vamos a permitir. De manera que acompañamos y respaldamos esa decisión del fiscal general y, por supuesto, seguiremos dando todo el apoyo que se requiera para seguir adelantando esas operaciones de captura, que además, como digo, tienen fines de extradición y que hacen parte de la cooperación judicial y de la cooperación entre las autoridades de lucha contra los narcóticos en Colombia y los Estados Unidos.